Número 2 y 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 hay gente todavía allá hay gente allá todavía hay gente allá todavía y y y y eso era un viaje a Puerto Rico que se diga y 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